Uff, con mucha ilusión, o sea, por muchas razones. Primero porque, lógicamente, es el primero en el que estoy yo como primer entrenador y luego porque ha costado mucho. Esto tiene mucho mérito y creo que es para estar ilusionados y muy satisfechos con el trabajo que han hecho las chicas, con lo cual, muy contento y muy ilusionado, no te voy a engañar.